Para empezar, presentaros, por favor. Mira, yo soy Iván García, con B, como el banco, el Iván del banco, pues yo estoy así. Ni con U ni con tilde, con B y sin tilde. Lo mismo es sencillo, soy Carol, ¿qué tal? Carolina Moura, quedaos con su nombre, cuidado. Vale, vale, bien. Y por ejemplo, a ver, ¿qué opináis acerca de la difusión que hacen Aida y Lucía acerca de los derechos LGTBI Club? Pues que de repente somos las dos y mismo tipo de persona que nos gusta un poco de todo. ¿Qué hacemos? Nos parece genial, claro que sí. A ver, nosotros estamos en estos momentos solos en la vida. Sí, solos, pero a mí me encanta. Oye, ¿cómo es de triste? Bueno, lo tuyo aún porque tú eres gay, pero ¿cómo es lo mío de repente que me gustan los chicos y las chicas y estoy sola? O sea, tiene el mercado. Ella tiene el mercado muy amplio. ¿Amplio? No, pero me parece muy bonito, muy necesario y a mí me encanta ver a la gente enamorada. A veces siento un poquito de envidia, incluso a veces digo, qué rabia la gente que vive tan feliz. Pero bueno, luego estamos nosotros. No estamos solos. No estamos solos, tenemos uno a nuestro. Estamos juntos, sí. Bueno, bueno, está bien, ¿no? Sí. Vale, a ver, ¿conocéis el juego de Fuck, Merry, Kill? ¿Qué es eso? Hombre, claro, cariño. Casar, matar o follar. Ay, venga, dímelo. Vale, venga, os voy a hacer una ronda. A ver, por ejemplo, venga, Lucia, Samantha Hudson o Dulceida. Lo tengo clarísimo. Yo también lo tengo clarísimo, dilo tú. Dilo tú primero. A ver, yo mato a Samantha Hudson porque es la que menos conozco. Yo igual, mira, coincidimos. Vale. Me caso con la Lucy porque me cae muy bien y su personalidad me encanta. Y Trisky, Trisky con la Aida, con la Dulce. Escúchame, yo igual. Sí, es guapísima Aida, ¿eh? ¿Por qué estamos de acuerdo? Ya, es que, Cadi, tenemos que estar juntos tú y yo. Tenemos conexión de hermanos gemelos. Claro. Igual sois la misma persona. Mira, vais igual vestidos y todo. Esto está pensado, ¿qué te crees? Ayer nos vimos al Zara juntos. Sí. En un segundo. ¿Somos familia? Otra, otra, me ha gustado. ¿Otra de Fuck Mary Kill quieres? Vale, yo. Yo te propongo. Venga, va. Carolina Moura. Raúl Magazine. Carolina Moura. Raúl Alejandro. No me mates, ¿eh? Y te voy a decir... Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir... Lucía Laporta. Vale. Pues aquí. Trisky, Trisky con Raúl Alejandro. No, me caso con Raúl Alejandro porque tiene mucha pasta. Claro, el que pasa. Y si me caso ya, Trisky, Trisky también va con él. La Lucy me la Trisky, Trisky y te mato a ti porque te tengo aquí delante y no tengo con problemas. Tú vaya. Me ha matado. O sea, honestamente no creí que esto fuese pasado. Que viva la vida, viva el amor. Pobrecito está enfermo, no se lo tengáis en cuenta. Que de repente lo pasa mal, que no ha tomado nada la medicación. No, no tomo. Venga, a ver, para terminar, ¿qué mensaje le daríais a la gente que todavía está descubriendo su sexualidad y tal? Mira, sin duda que se dejen llevar por lo que sienta su corazón, su cuerpo, su todo. Que no se dejen influenciar por la opinión de la gente sobre todo. Yo en mi caso me acuerdo que tuve mucho miedo al decir lo que sentía, lo que amaba, lo que era, porque pensaba que igual iba a perder a gente de mi entorno, a amigos, a familias. Igual no les gusta y pierdo amigos. Pero fue todo lo contrario. Cuando lo dije me sentí más a gusto, me sentí yo mismo, podía comportarme como yo era y la gente me seguía queriendo muchísimo. Así que ser libres, dejaos llevar y sin prejuicios. Y yo tengo que decir que al final es una parte de tu ser y no puedes oprimirla porque es algo totalmente innegable. Yo estudié en un colegio católico en el que estaba súper rechazado este tipo de cosas y lo descubrí realmente aquí viviendo en Madrid. Y de verdad que las personas que te quieren te van a querer, seas como seas. Y es una parte de ti que no puedes negar. O sea que sácala. Sácala y disfrútala. Que viva la vida, que viva el amor. Vas a ser muchísimo más feliz siendo tú mismo que intentando complacer a los demás. Oye, estoy feliz, feliz, feliz. Ay, para, este día se pone a cantar cuando le da la oportunidad. Que pare ya, que no lo conozco. Viva Rauw Alejandro y Rauw Magazine. Muchas gracias. Para, para. Gracias.